La artesanía Me voy a atrever a decir que entramos en un proceso de mercantilización. La artesanía está plagada por un valor simbólico importante para quienes la hacen porque ha sido algo que han hecho toda su vida desde generaciones atrás, pero también está plagada de este valor económico porque la hago para poder vivir. O sea, ¿cuál es esta finalidad de vincular la artesanía con estas empresas comerciales? El reconocimiento del artesano, ¿cómo? El artesano es reconocido y hablar de las muñequitas creo que es hablar de un artesanía. Esta artesanía, si bien es un producto, hay muchas manos que participan en su elaboración y que esas manos deben de ser reconocidas y no reconocidas en discurso. Gracias. 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 Gracias.